Hola chicos, en el vídeo de hoy hablaremos de una piedra muy típica en el mundo de los minerales, la unakita. ¿La conoces? Pues quédate a ver este vídeo que empezamos. La unakita es descubierta en la cordillera Unaka, ubicada en Carolina del Norte, USA, de la que toma su nombre. La unakita es un granito alterado compuesto de ortoclasa rosa, epidota verde y cuarzo por lo general incoloro. Se da en varios tonos de verde y rosa y normalmente reviste una apariencia moteada. A la unakita se la considera una piedra semipreciosa cuando es de buena calidad. Se puede pulimentar y se utiliza ordinariamente en artículos de joyería tales como cuentas, cabujones y otras piezas lapidarias en forma de huevos, esferas y tallas de animales. La unakita se halla en guijarros y cantos rodados de apilamiento glaciar en las rocas de playa a orillas del lago superior. También se da en Virginia, donde se la encuentra en valles fluviales tras su deslave de las montañas de la cordillera azul. La unakita no se limita a los Estados Unidos, sino que también se la cita en Sudáfrica, Sierra Leona, Brasil o China. A veces el material etiquetado como unakita carece de feldespato, en cuyo caso se trataría más propiamente de la epidosita, también empleada para hacer cuentas y cabujones. Este mineral equilibra las emociones con la espiritualidad. Puesto sobre el tercer ojo ayuda a ampliar la visualización de los problemas que te rodean o que te preocupan. Este mineral te ayuda a ordenar y a priorizar las energías que tienes en el momento y te ayuda a canalizarlas. Además, te ayuda a relajar los nervios que vas acumulando durante el día y te ayuda a canalizarlos de una manera relajada y armoniosa. Este mineral es muy apropiado tenerlo en zonas donde acostumbras a pasar mucho estrés, o bien en el trabajo, o en el despacho, o donde tú consideres que tienes un nivel de estrés más elevado. Es recomendable tener este mineral en forma de generador. Así, por la punta del mismo, canalizará las energías sobrantes y el estrés que se va depositando en la habitación. También recomendamos llevar este mineral en forma de colgante, por si eres una persona que ejerce su trabajo caminando o bien durante el día consideras que te vas cargando de estrés. Y hasta aquí las características y propiedades básicas de la unakita. Esperamos que este vídeo os haya parecido entretenido y os ayude en vuestro día a día. Si queréis más contenido relacionado con estos minerales, dejadnos un buen like y un comentario. No olvidéis suscribiros al canal y de activar la campanita para las notificaciones, si podéis estar informados cada vez que hagamos alguna actualización. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros y nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo.